¿Qué más de alguna vez? ¿Alguna administración pública? No, ¿qué va? Te convertiste en un trabajador, en un empleado diligente y responsable, ¿verdad? ¿No qué más de nunca una administración pública? No, ¿qué va? No, ¿qué va? Me he convertido en un trabajador espléndido, diligente y responsable, pero ¿no qué más de una administración pública? Llega. No, ¿qué va? Llega. Me encanta ver Romeo y Julieta. Me encanta. Saca la cámara de fotos. ¿Cómo vamos a ser nosotros aquí, Romeo y Julieta? ¿Cómo vamos a ser nosotros aquí?